Chicos, de peludo Chicos, no sé, yo Les quiero Chicos, no se puede el cabellito ¿No viste el video del cabellito? La despedida del cabellito Velo, chicos, no Chicos, pasan a otro tema Ya pasó ese tema, ya lo superamos Chicos Lo superamos, oh, mi hermoso Día de la bandera boliviana 17 de agosto Y chicos He grabado muchos videos Chicos, la verdad es que son muchos Que les encantan mis videos Videos hermosos, así que No sé, este día de la bandera lo voy a subir antes O después, pero la cuestión es que El cabellito va a tener un video En completo de la despedida Del cabello, si lo quieres ver Pues espérate Hay un video completo, es hermoso Tienes que verlo, pero ahora vamos con el tema La bandera, 17 de agosto El año 1825 Identificando a la policía independiente Tras un periodo de cambios en el emblema nacional El 31 de octubre de 1851 Durante el gobierno de Manuel Isidoro Benzú Se adoptara la bandera tricolor actual Rojo, amarillo y verde La condenación para el día de la bandera La bandera fue fijada por el decreto Suprema del 30 de julio de 1924 Historia de la bandera nacional de Bolivia La bandera nacional de Bolivia Conocida como el tricolor Símbolo nacional oficial del país Fue adoptada el 31 de octubre de 1851 Durante el gobierno de Manuel Isidoro Benzú Con solo tres franjas horizontales De igual anchura y dimensiones Siendo la franja superior de color rojo La central de color amarillo Y la inferior de color verde En 1851 El entonces presidente de Bolivia Manuel Isidoro Benzú Viajaba a caballo Desde la ciudad de La Paz Hacia Oruro Para asistir al congreso nacional convocado por él Para analizar el concordato Con la Santa Sede Mejociado Por el mariscal Andrés de Santa Cruz En las cercanías de la comunidad De Pasto Grande Benzú Divisó un arco iris Que resplandecía bajo el cielo Cuyos colores predominantes Eran el rojo, amarillo y verde El presidente ordenó al ministro Un tueta Que presentara un memorial A la convención El 30 de octubre Para cambiar los colores La bandera boliviana Fue así Que el 31 de octubre de 1851 La convención nacional Realizada en la ciudad de Gruro Aprobó la nueva y actual bandera de Bolivia Y se fijó por ley de 5 de noviembre de 1851 El diseño definitivo El 7 de noviembre La nueva bandera boliviana Fue izada por primera vez en el faro de Conchupata En Oruro Luego declarado monumento nacional La bandera tiene 3 versiones Reglamentadas por un decreto sufrido emitido el 19 de julio de 2004 La bandera civil Que es también la bandera nacional La bandera estatal Que incluye el escudo boliviano en el centro Y la bandera militar O de las fuerzas armadas Que desde 2010 Usa la huipala La primera bandera de Bolivia 11 días después De que Bolivia es declarada independiente La asamblea general De la nueva república de Bolívar Creó por ley La primera bandera nacional El 17 de agosto de 1825 Entonces La asamblea decretó La utilización de dos banderas Conocidas como Bandera menor civil Y bandera mayor estatal La ley establecía lo siguiente La bandera nacional Será bicolor Verde y punzó El campo principal será punzó Y a uno y otro costado irán Colocadas dos fajas verdes Del ancho de un pie Sobre el campo punzó Se colocarán óvalos Verdes formados Con ramas de olivo Y la urrel Uno en el medio Y cuatro en los costados Y dentro de cada uno de estos Óvalos Se colocará una estrella De color de oro Cada óvalo Representaba A los cinco departamentos Que tenía Bolivia Cuando se fundó La Paz Potosí Cochapapa Chupisaca Y Santa Cruz De esta manera La primera bandera nacional Expresaba el contenido De la república En sus tres reinos De la naturaleza La segunda bandera De Bolivia Muy interesante Re interesante el video Chicos yo quería hacerlo Un poquito más largo Pero ustedes a veces No ven el video Y es frustrante No es bien Pues en serio Es frustrante Mira chicos La verdad es que Quería hacerlo Pero dije Quiero dejarles con la incógnita Porque es muy largo el video La segunda bandera Tercera bandera de Bolivia Y la historia de la bandera Muy interesante Esos tres Segunda Tercera Historia Vamos a hacer el fin de vivo Mira chicos Espero que te den Gustavo Quieres un corto de video Para que ven a mi hermoso Vea Y lo disfrute Y lo saborea Mira Nos vemos en el siguiente video Vamos con las partes finales De esta parte me encanta Día de la bandera de Bolivia Felicidades Bolivia Un año más Oh bueno No sé Como es un año más ¿No? Ricardo Sí Sí ¿Eto? ¿Quién? Sí Un año más Felicidades Bolivia